A nivel nacional las motos están presentes casi en el 65% de los accidentes fatales. Y lo que tiene también es que cada vez hay más heridos graves en lo que tiene que ver con las motos. 22 personas, siempre digo lo mismo, 22 personas mueren por día, 23, 24, 25 dicen algunos, y cerca de 40 también quedan lesionados. Entonces, digo, estamos hablando de una epidemia enorme de lo que nos está sucediendo en el país. Acá definitivamente hay que tomar las cartas, como siempre decimos, pero nunca sucede, poner las cartas sobre la mesa, a ver de qué manera las vamos a repartir, cómo las vamos a jugar, quién las va a jugar. Acá hay alguien directamente que tiene que empezar a tomar cartas y es el Estado, porque el Estado... Pero que es más control. Yo creo que es más control, mayor educación sobre todo. Acá hay que educarnos, hay que volver a educar a la gente para decir, te vas a matar si venís haciendo este tipo de situaciones. Pero hay que educarlos desde niños, desde la escuela primaria, desde el jardín de infantes, trabajar con proyectos a largo plazo, ver cómo paliamos esto que nos viene pasando ahora, pero a su vez a largo plazo ir planificando lo que nos está por pasar. Digo, si nos quedamos como estamos, tenemos los mismos muertos que hace 20 años. O sea, ¿qué significa? Que no venimos haciendo nada. 150.000 personas, un tandil entero murió en los últimos 20 años en accidentes de tránsito. Los mismos que tenemos. Solo hubo una baja en el año 2002, que fue por la crisis. Después, siempre se mantiene. Entonces, digo, hay que educar, hay que hacer políticas de Estado, hay que estar presente en cada lugar. ¿Por qué crees, Juan Pedro, que no es un tema, digamos, que está en el centro de la escena política, porque no lo hace el Ejecutivo, tampoco lo habla la oposición? Yo, en algunas cosas, a nivel nacional, que se han sancionado algunas leyes muy pequeñas, con algunas cosas muy sustanciales, que después no se cumplen, en definitiva, tampoco. Yo creo que todos tienen miedo a cambiar la ley, decir, aquel que va en un auto y mata en cierta situación, va preso. Entonces, fíjate que nadie va a hacer una ley para que mañana me pueda llegar en contra mía. Yo creo que tiene que ver con eso, que es una manera de resguardarse cada uno de los que tienen que sancionar nuestras leyes para que no les pase a ellos. Porque si no, no puede ser que Madres del Dolor, Luchemos por la Vida, te puedo nombrar 4 o 5 NG más grandes, que trabajan a nivel nacional, han presentado, han hecho un lobby enorme, y sin embargo no logran nada. Ahora las automotrices se juntan, y en un mes logran que una norma que tenía que ver con la mayor seguridad de los autos, la pospongan para el 2021. El presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que funcionaba mal o bien, pero funcionaba en este presupuesto 2018, es prácticamente nulo o nada. Entonces digo, me parece que nos falta eso, me parece que nos falta pararnos en la calle y decir, muchachos, vamos a empezar a respetarnos, pero que el Estado tiene que hacer, yo puedo concientizar, hablar, hacer una nota y demás, y después quedan sacos rotos, se cae, porque si no lo hacemos, o cuando vamos a ver a una escuela, si nosotros no seguimos, si voy una vez al año a una escuela, o quien sea, no yo, quien sea, y después no voy más durante 3 años, ese pibe hasta se olvidó tu cara y de lo que vos le habías recomendado. Ahora, y por experiencia propia, si vos vas paulatinamente y demás, he tenido casos de papá que me viene y me dice, dejá de decir cosas a mi hijo que me hace poner el cinturón de seguridad. Bueno, entonces no estábamos tan equivocados, íbamos por ese lado correcto. Entonces, políticas de Estado claras, sanciones, y las sanciones tienen que ser para todos. Digo, a veces las sanciones terminan siendo discriminatorias también, porque aquel que tiene poder adquisitivo y hace una infracción, tiene el poder para pagarla. El que no lo tiene, pierde su vehículo, se vuelve más resentido aún todavía, y se generan otro tipo de situaciones. Hemos presentado en algún momento un proyecto para que aquel que haga una infracción de tránsito, en lo que sea, tenga que cumplir una cierta cantidad de horas de educación vial. La doctora de OCEF en su momento me dijo que era viable, pero quedó todo ahí nomás como estaba. Los proyectos, debe haber un cajón lleno de proyectos que hemos presentado en el municipio, y que cada tanto te llaman y te dicen, che, qué bueno que está, a ver si lo hacemos. Hagámoslo. Digo, no el mío, el del que sea, pero hagámoslo.